¿Cómo se hace para ganar a Brasil? Hola, bueno, primero buenos días a todos. Gracias por estar acá. Nunca he tenido tantas cámaras en mi vida. Bueno, el partido contra Brasil no es un secreto, el equipo que es Brasil, pero sin duda nosotros debemos hacer lo nuestro, hacer lo que nos ha funcionado durante todo el torneo y lo que hoy nos tiene acá. Pregunta Trovo. Manuela, eso que las tiene hoy acá es tal vez en gran parte el fútbol ofensivo. ¿Van a salir a atacar sabiendo que por ahí pueden estar en los espacios y Brasil también es muy fuerte atacando? Bueno, la idea es que el equipo esté muy compacto, pero sin duda saldríamos a buscar el partido. Estamos en casa, queremos ganar y no vamos a salir ni a defendernos ni a escondernos. Vamos a imponer nuestras condiciones. Preguntas de MI. No, pues cuando uno mira a unas chicas como ustedes, tan superpoderosas, ¿a qué le tienen miedo este partido? Bueno, no creo que tengamos miedo. Creo que el equipo tiene la experiencia suficiente para enfrentar este tipo de encuentros. Entonces estamos preparadas para hacerlo. Tenemos una motivación extra que es la gente en casa. Esperamos que el estadio vaya a estar lleno. Y bueno, sin duda es algo que te va a ayudar también a salir a darlo todo por ese partido y por este país. Manu, has sido protagonista tanto en defensa como en ataque. Has marcado ya dos goles contra Brasil. ¿Se atreve uno a ir adelante? Me atrevo a ir adelante. Me sueño marcando un gol. Lo he visualizado. Y por supuesto que espero que el sábado se mueve para aportarle al equipo que es lo más importante. ¿Cuál caracol? ¿Qué es lo que más va a dar? ¿Cuál caracol? Manu, bueno, hablemos un poquito del módulo que se quiere trabajar frente a Brasil. De pronto una línea de defensa atrás que es mucho más nutrida, que es una línea de cinco. Y lo otro que te quería consultar de manera específica, ¿qué jugadoras tienen referenciadas? Las brasileras ayer en rueda de prensa decían que ya tenían en la mira a Mayra por su presencia en el área, también a Linda. ¿Ya tienen alguna referenciada? ¿Ustedes tienen algunas jugadoras en específico? Bueno, creo que jugadoras en específico o algo más. Lo íbamos trabajando en la charla técnica. El sistema de juego también es el entrenador quien se encarga de darlo. Entonces, ustedes ya se entrarán hoy o mañana acerca de eso. Nosotros estamos enfocadas en lo nuestro, en salir a usar el partido. Sabemos el real cómo se enfrentaría el partido y tal mundo qué va a hacer, pero queremos ser campeonas. Ese es el objetivo que nos hemos planteado desde que empezó este proceso y hoy estamos acá y cumplirlo va a ser un sueño. Señal Deportes. Manu, ya hemos tenido definiciones del punto penal. ¿Han ensayado ustedes estos foros? Bueno, lo hemos trabajado, pero como repito, vamos a salir a buscar el partido. Si se van penales, pues bienvenidos. Estamos preparadas para todo, pero queremos ganar el partido en los 90 minutos. Randa, Manuela, hablemos de esa línea defensiva que conformas junto con Yorelin, Daniela, por la otra banda también. ¿Estás jugando de lateral? ¿Cómo esas habilidades y esa potencia en defensa que ha demostrado? Bueno, creo que las estadísticas hablan por sí solas. El equipo está bastante compacto en defensa. Es algo que hemos venido trabajando durante mucho tiempo. El sábado vamos a estar bastante finas de lo que queremos, tanto defensivamente como ofensiva. Estar bien paradas atrás, cuidar nuestro barco en cero. En cualquier momento va a llegar el gol. Manu, desde tu conocimiento, en varias posiciones hablaste de ser sólida, la defensa sólida, profundicemos en cómo sería una defensa sólida, qué se debe trabajar, qué se debe hacer precisamente en la cancha para que la defensa sea sólida. ¿Qué es lo que dice? Bueno, creo que estar atenta a los 90 minutos es un partido muy importante. Todas sabemos lo que nos estamos jugando. Entonces, cuando hablas de la solidez, es estar 100% concentradas, cuidando nuestras espaldas, pero obviamente sin ningún temor y también salir a hacer nuestro juego. ¿Cómo se están preparando anímicamente en los hoteles, en los usuarios para enfrentar a alguien tan poderoso como Brasil? Bueno, anímicamente el grupo está bastante fuerte mentalmente, es algo que hemos trabajado y estoy segura que para todas, la ilusión, la motivación y el sueño de estar acá es suficiente para salir a darlo todo, para que anímicamente estemos en una intensidad bastante alta y por supuesto que es un papel importante. La mente acá ha sido fundamental todo este tiempo y lo va a ser el sábado. AFP, por favor. Gracias. La importancia de Linda Caicedo en el grupo, ¿cómo la describiste? Bueno, ya que me acordaste de Linda, antes de venir acá me dijo que le enviara un saludo, un saludo para Linda. Tenemos una relación bastante bonita. Todos sabemos la jugadora que es Linda, entonces le he cogido un cariño bastante, bastante especial, le hemos hecho una buena relación. Y bueno, ahorita mencionaban que Brasil ya tenía referenciado a alguna jugadora, seguro que Linda es una de esas jugadoras que tienen referenciado. Va a ser un partido especial para ella, estamos seguras y confiamos en su talento, sus capacidades y que sin duda también va a marcar el sábado. Ya le dije yo, el sábado hay que marcar, sí o sí, me dijo que lo iba a hacer, entonces confiamos plenamente en ella. Hay que tener en cuenta que este es el único partido que tendría Largue en caso de empate en los 90, ¿cómo regularse y cómo preparar? No va a haber tiempo para preparar tanto la parte física, pero sí la parte mental en caso de que haya una Largue. Bueno, yo creo que no hay tiempo para regularnos. Es un partido de 90 minutos, lo queríamos ganar en los 90 minutos, saldríamos a dar el máximo, acá nadie se ha ahorrado una gota de sudor y el sábado no va a ser la excepción. Es un partido, una final, nos estamos jugando muchísimo, es importante para nosotras y es un sueño para nosotras, entonces saldremos a darlo todo. Ya veremos qué pasa cuando empiece el partido, pero saldremos 100% enfocadas que queremos ganar en los 90. Listo. Gracias.